¡Buenas noches, vida! Somos Novedades Carmiña. ¡Bienvenidos a la fiesta tropical! La noche está que arde y ya no brilla el sol. Sé cómo te pones con las olas de calor. Déjame entrar en la fiesta tropical. Déjame entrar en la fiesta tropical. No me haré valiente, ya sabes cómo soy. Nadie temo real como te morreo yo. Déjame entrar en la fiesta tropical. 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 ¡De vosotros hoy sólo queremos una cosa! ¡Queremos veros bailar! ¡Gracias!